...el pirata, le abre la cancha a Arbeloa, gran héroe que la mete para Raúl, está el segundo caballero, ¡Viene Cacá! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Cacá Carnaval del Madrid en el Santiago Bernabéu! ¡El partido está 2 a 0! Y fue muy buena la jugada del Real Madrid desde la salida de la mitad de la cancha, ahí había llegado ya el pase de Guti, hacia el pirata granero que levantó la vista y lo encontró solo a Raúl, mereció ser gol el cabezazo del capitán, pero por las dudas estaba allí. Para acompañar la jugada Ricardo Isexson, Dos Santos Leite, cuarto en el campeonato para el brasileño, que ciertamente lo está necesitando. Dos a cero para el Madrid, ya lo abrió y comenzamos con la primera acción de peligro, dormida estaba la defensa del español, lo dejaron solo a Sergio Ramos, que cabecea y marcaba al quinto minuto de juego. Su segundo gol en esta línea. Equipo local, que sigue estando más cerca del segundo que el español del empate. Ya está Cacá para ir a cabecear, también está Sergio Ramos, la busca en cuatro... Y afuera ese cabeceazo de Sergio, que ya hizo uno y vuelve a besar. Fuerte el Madrid, en el ataque por arriba, ahí está el tiro de esquina. Todo mal las marcas el español, realmente son muchas las libertades. Si bien es cierta la marcación que propone Pocket, ¿será que eso es lo que van a declarar? Y que por debajo de la mesa el Racing le va a llegar otra cantidad de dinero, o quizás algún otro jugador de la cantera del Madrid a cambio. Habría que imaginar que sí, porque parece, con los valores que se manejan hoy en el fútbol, demasiado poco. La viste para Arbeloa, está por arriba, se lo perdió, demostró por qué es defensor. Estaban adelantados creo que los dos del Silbato, al menos sonó. Raúl parecía adelantado. No se arbeló, ah. Último cambio en el español. Y primer cambio en el Madrid. Se va pareja, ingresa Jordi Amat. Con el número, creo que 33. Ahí donde se lastimó pareja, aguantó bastante bien. El 40 tiene, ahí está, el 40 mal. El 40 es Amat. Y va a entrar Higuaín, se irá Benzema. Sí señor, tengo cierto. Lo creo que falta aquí. Digo, para Benzema, ¿no? Le Higuaín marque ahora. Sí. Buena recepción del público del Bernabéu, para su goleador en el campeonato. Gonzalo Higuaín. Lo dijimos en medio del partido. Y la casa. Así será difícil, Alonso. Sale lejos, Baín, a marcar. No le puede robar la pelota a Granero. Gran partido, también de Kirat. ¿Quién le ha gustado del Real Madrid? Estaba pensando en eso. Yo no sé si me quedo entre Kaká. ¡Y se va el Pipa! Está el tercero. Lo limpió Camelo, hizo un golazo. ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Se lo dije, Vizca. Apareció Super Pipa. 3 a 0 goleada del Merengue en el Bernabéu contra el Español. Es el hombre de los goles. Aun cuando llega desde el banco, le da tranquilidad al Real Madrid con este 3 a 0 que ya no corría. Una victoria que ya no corría peligro. Pelotazo de Rafa van der Barth y el resto es todo del Pipa. La enganchó ante Ruiz. Lo limpió a Kameri. Y también sabe definir de zurda el 9 de la selección argentina. Gonzalo, Gerardo Higuaín. Allí la llevó. Allí la definió. 12 suma en su cuenta personal en esta liga de primera división. Vuelve el salto, vuelve Higuaín y vuelve el gol. Y vuelve al banco Benzema. Qué cosa, ¿no? Pobre Karim. No se puede quejar ahora Karim de que oportunidades no ha tenido. Karim Benzema, Diego. Con el de hoy 19 partidos. Higuaín 15. Benzema, bueno, contando los minutos de esta noche. A ver, vamos a hacer ya las matemáticas. Qué pasa con Alonso. Se fue a pelear con Lass porque entró con la pierna muy arriba el número 10 del Real Madrid. El árbitro que le va a mostrar una tarjeta de amonestación. Alonso. A ver si la reitera en la jugada porque entró muy fuerte Lassdia Rá. Pero parecía peor de lo que fue en realidad. Sí, sí. Porque termina pisando la pelota. Claro, pero antes de pisar la pelota ya le toca el tobillo al jugador del español. Fíjate ahí, ahí. Ahí es donde chocan. Y después va con los brazos. Osvaldo también levanta las manos para hacer un poquito más de ruido. Ya superamos el segundo minuto adicionado al reglamentario. La tiene Arbeloa. El árbitro que eleva sus brazos y dice que no hay tiempo para más. Ha goleado el Real Madrid 3 a 0 el español. Victoria contundente del equipo de Manuel Pellegrini. Ante un rival que ha mostrado aquí una vez más todas sus carencias como visitante. El Madrid sigue siendo una aplanadora en casa. Vamos a ver lo mejor entonces del partido. Vizca, ¿te parece? Repasamos aquí lo mejor del encuentro. Espalear a los guardianos. En el sitio webanares de Medina Per Scaracá. Interacidadrawada de Medina Per행ida. Cuando llaman del tiempo para los planos de comer Dynamo Pellegrini te va a poner tres tres partes partes. Gracias por ver el video.